¿Sabía que la solución de análisis del comportamiento de los visitantes de Sensormatic Solutions puede ayudarlo a mejorar la experiencia de compra, aumentar la rentabilidad por metro cuadrado, ampliar el tráfico de clientes, las ventas y la tasa de conversión sin importar el tamaño, ramo o ubicación de su tienda? A través de tecnologías probadas, nuestra herramienta puede recopilar información anónima sobre frecuencia, índice de ocupación total de la tienda, tiempo de permanencia en el sitio, recorrido del consumidor en el establecimiento, mapa de calor e incluso pronosticar tendencias para el tráfico futuro. Podrá ver qué artículos fueron comprados y cuáles se dejaron, así como las interacciones que tuvieron sus vendedores con los clientes. También podrá responder a preguntas como ¿Mi tienda genera la rentabilidad esperada por metro cuadrado? ¿La estrategia de exposición de los productos ha logrado los resultados esperados? ¿Tenemos una plantilla de personal adecuada? ¿Cuándo debo contratar personal adicional? ¿Cómo mido el éxito de la tienda y del personal? ¿Cuáles son los momentos más ocupados de cada día y de la semana? Además, al conocer detalles sobre el recorrido del consumidor en la tienda, se puede recabar una serie de información estratégica, como por ejemplo, si las campañas de marketing fueron efectivas, si la interacción con la mezcla de productos es adecuada, o si el visual merchandising está atrayendo, reteniendo y convirtiendo en clientes a los visitantes. Esto le permite evaluar, por ejemplo, si las zonas de experiencia de marca generan más tiempo de permanencia del cliente y aumentan las ventas, o si una tienda de ropa de mujer recibe más mujeres o más hombres. Como resultado, podrá aumentar la rentabilidad de su tienda.